Si se te oye así ¿Y qué? ¿Tú qué eres, mi loro? ¿Qué eres, mi loro? ¿Que lo repites todo? Que no, pesado Camper de mierda Aquí va Albertito Mira, please, Luzu, ponía No sé si lo habéis visto Luzu Games, que mató a Sandero Sí, agarró un huevo Mira, es que no hay ¿Qué? No, yo tampoco puedo Y que el calladío Yo un azul El líquido Suasí No sé si lo habéis visto Ahí No sé si lo habéis visto Ajude ¡Eh, eh, aquí! Calló un tío ¡Uf! ¡Ya, ya! ¡Ayudadme! ¡Albert, Albert! Una escopeta hablaba, ¿eh? Ven, 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 ven Entra aquí dentro ¿No te puedo revivir? ¡Hay gente, hay gente! Ya está, ya está No sé, pero yo no Chaval, me lo estoy cargando todos yo, ¿eh? Madre mía ¡Madre mía! ¡Three kills! ¡Va, Iker, tío! Ponte en serio ya ¿Qué pensaba que era más bueno? Pues yo con cero Yo con nada y me he cargado a los tres Iker, ven, Iker, play, ven, 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 das ¿Qué pensaba que era más bueno? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!